Borra tu playlist. ¿Cómo así? Sí, borra tu playlist. Normalmente no nos damos cuenta de la música que estamos escuchando. Y mucha de la música que escuchamos, fíjate en la letra. Lo que pasa es que en el inconsciente esa letra se va quedando. Y eso va drenando tu energía. O te deja más triste, o más ansiosa o ansioso. Y no sabes ni por qué. Créanme que es muy, muy básico este tip. Sin embargo, tiene grandes, grandes beneficios. El cambiar tu playlist y de repente empezar a escuchar música que te inspire. Que te dé más energía, que te dé más punch. Que tengas ganas de hacer lo que estás haciendo. E inclusive, si tienes flojera en algún momento dado. Y tú pones una música que te dé un boost. Va a ser mucho más fácil que logres lo que querías hacer. A que si estás escuchando todo el tiempo y tarareando en el inconsciente. Esas músicas que nos encanta escuchar de te voy a olvidar y maldita tú. Y el día que te olvide y que tú me diste y que yo te di y que tú me pegaste. Eso ya no, no lo escuchen. Porque de verdad sí influye en su energía. Tips como estos, hábitos como estos, pueden hacer una gran diferencia. Espero que les gusten nuestros grandes consejos de San Ando Ando. Y los esperamos en la siguiente cápsula. Bye. Gracias por ver el video.